... Muy buenos días señoras y señores, bienvenidos a El Gusto es Mío... ...pues como ven, no solo estoy presidiendo el gobierno de España... ...sino que me pongo a las órdenes de la cocina en El Gusto es Mío... ...y como está siendo habitual, una cocina de recortes... ...sí, sí, 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 una cocina que no nos cueste muchos euros... ...para eso el plato de hoy es muy sencillo... ...sólo necesitaremos una jarrita de litro y algo de agua... ...la vertemos toda dentro de este caldero... ...evidentemente el fuego no hay que encenderlo... ...para no gastar en energía eléctrica... ...aquí tendremos estas dos pastillas de caldo de pollo... ...chup, chup... ...y el ingrediente estrella señoras y señores... ...esta bota, sí, 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 sí... ...esta bota que es el ingrediente... ...que es el que nos vamos a alimentar durante toda esta semana... ...así que dentro un par de horas... ...y ya tendremos el plato listo... ...venga... ...uy, justo... ...bueno pues ya creo que tengo al invitado de hoy... ...sígueme por aquí, Alvarito Alvarote Alvarete... ...jojojojo... ...hombre, pero si es Carmelo, ¿cómo estás? Carmelo, vas a probar nuestra receta de hoy... ...que es una receta contra la crisis... ...oye, déjate de crisis ya, de recortes ya... ...y vamos a hacer algo que te prometo yo... ...que ni crisis ni nada... ...¿estás seguro de lo que vamos a hacer? Muy seguro... ...pues nada, preséntese usted... ...que yo voy a mirar cómo está el fuego... ...hola, soy Carmelo Florido... ...jefe de cocina del restaurante Casa Brito... ...en Agruca, Gran Canaria... ...vaya pues, ha sido rápido, leve y conciso... ...como es el gobierno que presido... ...y saben qué receta nos va a hacer hoy... ...una muy buena, ¿verdad? Sí. ...como esta... ...si es que el nombre solo ya alimenta... ...lobo de tierne sobre verduritas con gratén de cilantro... ...o sea, es que es una cosa que... ...sue una fantasía del carnaval... ...es un diseño de... ...pues señores y señores... ...esa es nuestra propuesta de hoy... ...manos a la obra... ...lo primero, adelantales... ...y lavadita de manos... ...y lavadita de manos... ...si es que él ya sabe ya todos los pasos, claro... ...saben que es fundamental... ...hombre, si me ve todos los días... ...ahí todas las mañanas en Televisión Canaria... ...el gusto es mío... ...y la higiene en la cocina... ...¿tú eres muy escrupuloso con la higiene de tu cocina? Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué soy escrupuloso con la higiene de la cocina? ...es que si no hay higiene no hay cocina... ...oh, mira, te iba a decir... ...en qué sobre azúcar le diste eso... ...si no hay higiene no hay cocina... ...sí, es como una frase de ella... ...de sobre azúcar... ...la limpieza es importantísima... ...la limpieza es importantísima... ...primero porque maneja muchas cosas... ...muchas productos... ...y cada cual tiene que salir de su estado... ...no puede estar... ...pues exactamente... ...pues miren, lo que yo termino de lavarme las manos... ...¿te parece que tú vayas presentando los ingredientes? ...venga, vamos a presentarlo... ...venga... ...por aquí tenemos el cierne... ...el cierne fresco... ...vale, sin cabeza... ...tenemos almendras laminadas... ...marcona en este caso... ...pero puede ser cualquiera... ...unos dientes de ajo... ...unas pimientas rojas... ...un poquito de nata y de mayonesa para el gratén... ...sal gorda, comino... ...la verdura que va a servir de base... ...calabacín, batata, calabaza y papa... ...el cilantro, el limón y los perros... ...con esto vamos a componer el plato... ...¿y aceite de oliva? ...el aceite de oliva es... ...que no puede faltar nunca... ...no puede faltar nunca... ...pero en este caso solamente para saltear la verdura... ...solamente para saltear la verdura... ...solamente para eso... ...pues señores y señores ya ven... ...qué ingredientes necesitamos para nuestro plato de hoy... ...y ahora manos a la obra... ...lo primero que vamos a hacer... ...es coger el cazo... ...vale... ...y le ponemos con agua... ...con el agua... ...agua potable que tenemos... ...y ponerla a hervir... ...y vamos pelando las verduras... ...vamos pelando las verduras... ...en este caso... ...¿tú me vas a ayudar? ...ya lo pongo por aquí... ...yo te voy a ayudar en la medida que yo pueda... ...ah, qué bien... ...además... ...estuve viendo una cosa maravillosa aquí... ...que es tu cuchillo... ...tu cuchillo de trabajo... ...no sé si nuestro compañero Marco... ...nuestro realizador puede ver... ...aquí el mango del cuchillo... ...que está grabado con el nombre de... ...de Carmelo... ...a ver... ...explíqueme el funcionamiento de esta cocinita... ...es que bueno... ...esto es maravilloso... ...a ver, ponemos aquí... ...yo te enciendo... ...ves, yo sé en lo que te puedo ayudar... ...te enciendo el fuego aquí... ...y lo ponemos a calentar... ...no hay que ponerle ni sal ni nada Carmelo... ...no, por ahora lo ponemos a calentar... ...sin sal ni nada porque hierve antes... ...y no tiene sal... ...la sal detrás sale el borde del agua... ...la tapamos... ...la tapamos un poquito... ...la ponemos aquí... ...y vamos a pelar la verdura que tenemos aquí... ...un poquito de calabaza, papa... ...calabacín y batata... ...y batata exactamente... ...sí, lo primero que vamos a hacer... ...es pelar todos los ingredientes... ...cogeremos... ...yo te echo la manita... ...venga, cogemos otro cuchillo... ...yo coge tu ese... ...yo cojo este poquito por aquí... ...yo cojo este por aquí... ...y yo voy pelando por ejemplo... ...ponemos esto... ...simplemente quitarle la... ...la cáscara... ...pues yo le quito la cáscara... ...cogeremos un pelador sencillo... ...y sacaremos láminas muy finas... ...ah mira, sacamos láminas... ...muy finas del producto... ...esto está genial... ...por ejemplo con la batata... ...que es lo que estás haciendo tú... ...para hacer como una especie de... ...de crujiente de batata... ...sí, para los crujientes de batata... ...pero para los crujientes de batata... ...queda mejor la batata blanca... ...la blanca, sí... ...porque esta es la batata... ...la batata yema que le llaman... ...claro, es una batata que tiene más capacidad... ...más cantidad de azúcar... ...y tiene más resistencia después en el aceite... ...mientras la batata blanca... ...tiene mucha menos azúcar... ...esto no va a sobrar, ¿eh? Bueno, pues eso no va a sobrar... ...que bueno que si... ...con esto de la crisis... ...si aprovechamos el caldito después... ...sí... ...y los restos de verdura que nos quedan... ...con un poquito de arroz... ...tenemos la cena de la noche... ...míralo, si es que... ...no querías caldo, ahí tiene dos tazas... ...le ponemos lo que nos vaya sobrando... ...entonces este nos va a sobrar... ...lo ponemos por aquí... ...no va a sobrar, lo ponemos por aquí... ...haremos la misma operación con el calabacín... ...hacamos finas láminas... ...ahí está, mire... ...lo laminamos así también, mira tú que bien... ...muy finamente... ...sí, porque en realidad la verdura... ...va a estar tocada muy poquito... ...no va a ser una cosa que la vayamos a tener al fuego... ...mucho tiempo, un poquito... ...y después la saltearemos... ...oye, sé que hay un ingrediente estrella... ...que me han nombrado que tú eres un apasionado del gofio... ...pero en este caso no veo que hayas pedido gofio... ...para tenerlo... ...no, pero... ...podemos coger el mismo caldo... ...y preparar una rarita de gofio... ...y hacer una rarita de gofio... ...que acompañar el plato, sí... ...o sea, si es lo que dices tú... ...del caldo que vamos a sacar aquí... ...de las verduras... ...eso vamos a aprovecharlo a tope, ¿no? ...sí, se puede aprovechar a tope, claro... ...ya lo podemos utilizar para hacer un arroz... ...para hacer un gofio... ...lo podemos usar para lo que queramos... ...y después también hay otro producto... ...que es el tono indio... ...el tono indio me encanta... ...el tono indio... ...ah... ...a mí lo más que me gusta el tono indio... ...es cuando se te queda todo manchado... ...y, sí, sí, es curioso... ...eso sé que tú lo has usado para sorbetes... ...para salsas, para reducciones... ...para sopas frías... ...mira tú... ...nunca un tono indio vio tanto de sí... ...vio tanto de sí... ...es que en realidad... ...el tono indio tiene una propiedad... ...no sé, es espeso, es sangroso... ...y ayuda a trabajar... ...y tú llegas a la vez y dices... ...enca tu tono... ...por ejemplo tú que has trabajado también... ...el sector del turismo... ...pero no ya en la australia... ...sino en lo que es en el sur de nuestras islas... ...cuando tú les has ofrecido a estos extranjeros... ...que vienen de fuera... ...y que no conocen el tono indio... ...se lo ofreces como plato... ...¿qué? ...te vienen para arriba y dices... ...eh, what? Sorprendidos como siempre de entrada... ...pero como el sabor vence todo lo demás... ...al final termina gustándoles muchísimo... ...de hecho tenemos un postre en el restaurante... ...que es sopa fría de tono indio... ...con una mousse de queso... ...que se vende bastante... ...y a la gente le gusta bastante... ...tune in the cool soap... ...oye, suena fantástico... ...y ya tenemos el agüita ya que... ...está hirviendo... ...vale, pues ahora le añadimos un poquito de sal... ...le ponemos un poquito de sal... ...venga, pues yo mismo si quieres... ...mira, aquí está hirviendo ya... ...de esta sal que tenemos en escamas, ¿no? Sí, está en escamas... ...le ponemos aquí un poquito... ...se puede utilizar cualquier otra... ...no es necesario... ...la sal de escamas ahí es una pérdida... ...podemos usar cualquier sal común... ...hombre, yo es que te digo... ...digo, este es un plato ya pues... ...ponerle este tipo de sal a este agua... ...ya es una pijada un poquito... ...ya es encarecer el plato, sí... ...¿ponemos ya las verduras aquí? Sí, ahora procedemos a colocar las verduras... ...¿las puedes añadir? Sí, las pongo así tal cual, ¿no? Sí, tal cual, tal cual... ...y las vamos a dejar unos dos... ...dos minutos, tres minutos, no más... ...vamos a poner aquí, mira, voy a... ...vamos a poner aquí... ...venga, a ver... ...que tengo las manitas limpias... ...pero para que no se diga... ...que sí... ...bueno, ahora vamos a proceder... Acabas de decirnos dos, tres minutitos, ¿verdad? Dos, tres minutitos, sí, no más... ...después ya las saltearemos con... ...está muy fina, cortada... ...eso queda cocinado enseguida... ...lo pongo por aquí... ...esto lo pongo para lavar... ...y ahora está limpiando la tabla... ...¿con qué nos vamos a poner a trabajar ahora? Con el cherni... ...con el cherni... ...un cherni que este... ...este es un señor cherni, ¿eh? Señor cherni, sí, de nuestras costas... ...lo que vamos a preparar es el lomo... ...es el lomo... ...pero que en este caso... ...aquí lo has traído tú y dijiste tú... ...no, no, Matías, tráemelo enterito... ...que yo me encargo de... ...de hacerlo, de hacerlo... ...más que nada porque lo veo... ...pero que nosotros le podemos decir al pescadero... ...que nos lo sirve de... ...sí, por supuesto, la madre de casa puede ir tranquilamente... ...al pescadero y decir, mire, quiero el lomo... ...o quiero el centro... ...yo elijo el lomo para hacer este plato... ...pero podemos elegir cualquiera... ...no tenemos por qué... ...quedarnos solo con una parte del cherni... ...para este plato... ...oye, cualquiera que te esté viendo desde casa... ...y ese jesús que me ha añadido, ¿eh? Tenemos esto por aquí... ...y vamos a hacer el lomo... ...el lomo, sí... ...esta sería la parte del lomo... ...de aquí empezaríamos a sacar rodajas... ...y esto quedaría la cola, ¿no? Muy bien... ...entonces nosotros para el plato de ahora... ...vamos a usar solamente esta zona de aquí... ...vale... ...pues vamos a poner ese pedazo de lomo... ...con tu cuchillo que he visto que... ...tendría que haber traído... ...para este corte hace falta otro tipo de material, ¿vale? ...pero... ...pero bueno, tenemos este y mire, está cortando bien... ...tenemos esto... ...y con este vamos a trabajar... ...una media luna y el hueso hubiese estado fuera... ...me cuesta un poquito más, pero... ...un poquito no, un bastante más... ...un bastante más... ...míralo... ...este ruido me encanta... ...a mí que ya... ...cadería hacer... ...clas, clas, clas... ...ahora ya está... ...bueno, tú acabas de decir que vas a usar el lomo, ¿no? Sí, solamente el lomo... ...entonces te parece, como este no lo vamos a usar... ...yo lo voy a guardar en la nevera... ...perfectamente... ...perfecto, pues te dejo por aquí limpiando... ...y preparando el lomito de chernes... ...y yo voy a poner el chernito este para la nevera... ...venga, aquí arriba... ...bueno... ...ahora que lo tenemos así... ...vamos a filetearlo... ...venga, vamos a filetearlo... ...señoras y señores, atención... ...tenía un cuchillo más fino por ahí... ...un cuchillo más fino, pues mira... ...aquí tengo... ...creo que este... ...pues mira... ...nos pegamos aquí a la espina... ...al centro... ...y pegados en el centro de la espina... ...vamos pasando con el cuchillo... ...verá, este es todo el lomo... ...este es todo el lomo... ...y aquí sacamos, aquí te queda un poco de la espina de la ventrecha... ...ok, y así aprovechamos la máxima carne... ...la máxima carne, sale la carne limpia... ...para este plato vamos a usar solamente un lomo... ...con lo cual no vamos a seguir limpiando... ...pero si lo hiciéramos, separaríamos el lomo... ...y esto nos serviría para un caldo... ...perfecto, o sea, este es el lomo que vamos a usar... ...exacto, si quisiéramos reforzar el caldo que nos queda para la noche... ...ponemos el espinazo, lo guisamos... ...añadimos la verdura que nos queda, una cucharita de arroz... ...una cena estupenda... ...pues perfecto, pues señoras y señores... ...en lo que esperamos que terminen de coserse esas verduritas... ...y ya tenemos ya el lomo de llana que vamos a usar... ...a mí me apetece que nos demos un paseíto... ...pero no paso por cualquier lado, sino un paso por nuestras islas... ...por las nuestras... ...¿te apetece? ...venga... ...pues venga, pasa por las islas... ...vamos, calla... ...esto que están viendo... ...a primera vista pueden parecer unas simples rosquillas... ...pero son mucho más que eso... ...son rosquetes majoreros... ...y hoy hemos ido hasta Tuineje... ...al sudeste de la isla de Fuerteventura... ...donde Antonio Domínguez... ...nos va a enseñar cómo se hacen... ...este maestro repostero y panadero jubilado... ...nos enseña orgulloso... ...la panadería en la que trabajó desde que tenía 14 años... ...para hacer los rosquetes majoreros... ...lo primero es batir bien los huevos... ...después se añadirá una pizquita de canela... ...el azúcar... ...y la leche... ...y nuevamente... ...a darle a la batidora... ...como va a preparar una cantidad considerable de masa... ...hecha directamente en la mezcladora lo preparado... ...y allí termina de añadir el resto de ingredientes... ...rayadura de limón... ...mantequilla... ...levadura... ...y por supuesto... ...la harina... ...pero aún falta lo más importante... ...y lo que le da verdadera magia a estos rosquetes... ...un poco de matalaúva... ...ahora sólo queda esperar a que se mezcle bien toda la masa... ...una vez hecha la argamasa se lleva directamente a la mesa... ...donde primero se va cortando en porciones iguales... ...luego se amasa... ...dejando siempre la parte del centro... ...más gruesa y los extremos más finos... ...para finalmente estirar... ...y así poder darle la forma circular tan característica... ...y ya está... ...ahora sólo queda dejar la bandeja guardada en la cajonera... ...donde la masa reposará durante 5 horas... ...hasta que fermente lo necesario... ...pasado este tiempo y con la masa ya crecida... ...no nos queda otra cosa que meterlo al horno... ...y vigilar cómo se va haciendo... ...ya que no tarda mucho tiempo... ...el resultado... ...espectacular... ...estos paseitos son los que me dan gusto a mí... ...como gusto me da saber que ya está la verdurita hecha... ...¿verdad Carmelo? Esto ya está en su punto... ...ya han pasado los 3 minutos... ...ya podemos ir a la cocina... ...enseñéselo a la cámara para que veas... ...ya está la verdura ya... ...perfecto... ...¿y dónde vamos a poner esta verdurita? Vamos a currirla y reservarla hasta después... ...vamos a quitar esto de aquí... ...porque esto... ...sabes qué pasa... ...que si lo pongo ahí... ...se mete a perder la cocina... ...se mete a perder la cocina... ...y no estamos en la crisis... ...no estamos para comprar cocinas nuevas... ...y el caldo dijiste que lo vamos a aprovechar... ...¿verdad? Sí, el caldo se puede aprovechar perfectamente... ...venga pues... ...espero aquí... ...y qué vamos a hacer ahora con el caldo... ...el caldo lo vamos a dejar... ...para quitar el pescado en el mismo caldo... ...vale... ...le vamos a añadir una cáscara de limón... ...a este caldo... ...una cáscara de limón... ...una cáscara de limón... ...ya le doy ciertas cites al pescado... ...perfecto... ...mire ahí como... ...vamos a ver si cogemos una espumadera... ...que tenemos por aquí... ...sí mejor más rápido... ...y vamos con las pinzitas poco a poco... ...estoy viendo yo... ...que tardamos una hora con esto... ...mire lo ves... ...es que... ...esto es otra vez... ...yo tengo la espumadera por ahí... ...a ver si se da cuenta que la tengo... ...y me la usa... ...que con la pinza lo que dices tú... ...queda muy bien, queda muy lindo pero... ...pero si uno no pinza... ...no lo pongo bien... ...hay que pinzar... ...hay que pinzar mucho... ...venga... ...vale... ...perfecto... ...ya este caldito... ...se nos quedará con algún resto de la misma calabaza... ...ya evidentemente... ...que ya ese caldito... ...pues este caldito otra vez lo pongo en el fuego... ...sí, lo ponemos al fuego otra vez... ...y yo voy a pelar un limón... ...entonces le vuelvo a encender el fuego otra vez ¿verdad? ...sí... ...lo volvemos a encender... ...pero esta vez no lo vas a arrebatar mucho... ...le vas a dar fuego medio... ...fuego medio, pues aquí está... ...venga... ...perfecto, fuego medio... ...intentamos pelar el limón... ...sin que haya mucha corteza blanca de por medio... ...y le vas a poner cáscara de limón... ...¿y qué más le vas a añadir? ...una matita de cilantro... ...una matita de cilantro... ...venga... ...la cáscara de limón... ...el limoncito... ...y un poquito del cilantro... ...que vamos a empezar a parar que la tenga... ...y ahora la matita de cilantro... ...sí, pero la matita de cilantro la vamos a introducir... ...después de haber introducido el pescado... ...vamos a dejar que hierva un poquito... ...ah, vale... ...y después de introducir el pescado... ...vamos a introducir la matita de limón... ...pues perfecto... ...y al pescado... ...lo habíamos limpiado... ...pero le habíamos dejado la piel... ...sí... ...lo que vamos a hacer es eliminarle la piel... ...no vamos a dejarle crujiente de piel... ...ni nada por el estilo... ...porque entonces le quitamos la... ...exacto... ...vamos a coger por aquí simplemente... ...agarrar la piel... ...y también eso... ...y dejamos el lomo limpio... ...el lomo totalmente limpio... ...pues perfecto... ...la piel... ...que también, que es eso... ...vamos, el pescador... ...vamos, si yo fuera todos los días a la pescadería... ...el pescadero dice... ...venga ya, otra vez el pescado... ...quíteme esto y córteme tal... ...y déjeme la espina... ...y póngame la cabeza para un caldo... ...claro, es que... ...realmente llegar a casa con la pieza... ...y tener que estar limpiando... ...más toda la suciedad que genera... ...es un trabajo... ...para una madre de casa... ...entonces ponemos ya en el caldito... ...el lomo y el cilantro... ...si ya eso está... ...en el punto... ...vamos a dejar que hierva un poquito más... ...me cojo un poco más de fuerza... ...ya está empezando... ...ya está empezando... ...yo creo que ya lo podemos poner más... ...por el lomo... ...ponemos dentro... ...el lomito y la matita de cilantro... ...y tapamos... ...y tapamos... ...pues venga, tapamos... ...y con qué seguimos trabajando... ...vamos a empezar a preparar el ajito para saltear... ...¿cuántos dientes de ajo vamos a preparar?... ...con dos dientitos de ajo... ...entonces si vamos a saltearlo... ...habrá que poner algo a... ...un sartén o algo a calentar... ...sí, vamos a poner la sartén a calentar... ...una sartencita... ...le damos al fuego... ...y un poquito de aceite de oliva ¿verdad?... ...no, todavía no... ...porque primero vamos a tostar un poquito la almendra... ...ah, primero vamos a tostar la almendra... ...sí... ...el ajo lo vamos a limpiar... ...le vamos a quitar la simiente... ...para la acidez... ...taminaremos esto... ...y con dos dientitos de ajo... ...y con dos dientitos de ajo tenemos... ...sí... ...muy bien... ...oye mira que anécdotas tendrás tú que contarme unas cuantas ¿no?... ...sí, hay muchas anécdotas... ...¿cuántos años de profesión?... ...empecé a los 18 años... ...que ya desde los 17 estaba para aquí y para allá... ...cuando me fui de casa empecé a los 18 años... ...nunca pensé en dedicarme a esto... ...fue más un recurso... ...fue más un recurso porque era el trabajo que había... ...y al irme de casa tenía que buscarme la vida... ...y este fue el recurso... ...este fue el recurso... ...mira tú... ...pero poco a poco fue pasando el tiempo... ...y fui notando que se me daba, que me gustaba... ...pero y años llevas ya de profesión... ...desde los 17, 18 años pues... ...25 años... ...25 años... ...sí... ...he estado fuera de esta profesión durante dos o tres... ...oye yo sé que... ...o tres años pero he vuelto otra vez... ...y me he dado cuenta del detalle que estamos haciendo el lomo de hierro... ...¿verdad?... ...pero ni me lo vas a empanar ni me lo vas a rebosar... ...no, por favor... ...por qué... ...lo odio... ...lo odio, odio es empanar y rebosar... ...odio empanar y rebosar... ...es el trabajo en cocina que menos me gusta... ...el que menos me gusta... ...es el trabajo que siempre que si en este caso lo hiciera por aquí... ...diría Matías... ...a empanar y rebosar... ...a empanar y rebosar... ...sí, sí, sí, empanar y rebosar... ...venga, seguimos trabajando... ...ya está cogiendo temperatura el sartén... ...ya está cogiendo temperatura bastante, sí... ...con lo que vamos a ir adostando unas poquitas de almendras... ...que vamos a acompañar... ...las almendras ahí bastante bien laminaditas... ...sí... ...esta es una almendras marcona simple... ...provisión de almendras de Tejeda mejor... ...hombre, exactamente... ...en este caso de Tejeda en Gran Canaria... ...y ya saben que el plato de hoy les recordamos... ...lomo de chernes sobre verduritas... ...con gratén de cilantro... ...sí... ...oye, ¿ese nombre ya venía o se lo inventaste tú? ...bueno, los nombres a veces complican mucho el tema de los platos... ...a veces nos liamos bastante en poner nombres que... ...que la simpleza lo dice, o sea... ...es un chernes gratinado... ...el fondo de verduritas lo ponemos porque nos... ...me agrada mucho la guarnición en el plato... ...y me gusta como combina... ...pero lo puedes combinar de cualquier otra forma... ...si a la ama de casa le apetece... ...pues lo puedes combinar de cualquier otra forma... ...y también, una cosa que me dijiste es que... ...toda la receta esta, por ejemplo... ...como que tú en el restaurante la sirves de una forma... ...pero aquí la has simplificado... ...para que en casa se pueda ver el proceso... ...acortarla y... ...sí, nosotros preparamos nuestros graténes... ...en este caso lo que estoy indicando es hacer simplemente una mayonesa... ...y añadir un poco de nata, el cilantro... ...y el comino que le vamos a añadir después en el gratén... ...pero en el trabajo solemos preparar los graténes... ...según envase a lo que tenemos... ...y donde haremos un poquito más en el gratén... ...y ahora el paso que estamos haciendo es... ...lo de la verdurita con el lomito y el cilantro... ...y ahora es tostar la almendra... ...para después también saltar los ajos... ...para después saltar los demás, sí... ...creo que tenemos que darle un poco más de fuerza aquí a esto... ...¿hay posibilidad? ...pues ya está... ...al máximo... ...al máximo... ...ah mira, el chernel lo vamos a parar... ...el chernel lo paramos ya... ...lo paramos ya... ...oye, que olorcito está saliendo del cilantro... ...el chernel lo paramos ya... ...pues el chernel lo paramos... ...como ves queda... ...está toda abierta... ...sí, sí, sí, blanquito, blanquito... ...lo retiramos del fuego... ...y lo dejamos siempre con la temperatura que tiene a secar... ...lo tapamos, ¿verdad? ...sí, sí, sí, tapadito... ...lo dejamos ahí... ...pues mira, a lo bobo, a lo bobo que sigas tú... ...pues ya se ha ido tostando un poquito por... ...por un ladito y un par de almendras ahí tostando... ...que nos coja un poco de... ...de color y calor... ...más que nada para que también ella desprenda... ...su aceite... ...pues eso... ...oye, estábamos nombrando antes de nos meter el gratén... ...si vamos a gratinar habrá que también ir preparando el horno... ...sí, podemos ir preparando el gratinador... ...pues si quieres vamos por aquí... ...vamos por aquí... ...ágalo, te vienes, vente con nosotros que a él le encanta caminar... ...¿a qué temperatura lo vamos a poner? ...mira, aquí gratinamos... ...simplemente en la zona de gratinación... ...a unos 200 grados... ...180 grados más o menos... ...200 grados... ...venga, 200 grados... ...pues perfecto, vamos a ir ya para acá... ...y aquí tenemos... ...las almendras que ya están empezando a tostarse... ...mira, mira, mira, ves como dije yo el colorcito que está comiendo... ...empezando a tostarse la almendra... ...y el olorcito que está largando por ahí... ...sí, sí, suelta... ...viene como están ya tostaditas por aquí y todo esto... ...sí, suelta... ...bueno... ...yo creo que ya... ...con el tueste que tiene... ...la podemos ir reservando aquí... ...un tuestito y esto... ...y vamos a empezar... ...a saltear los ajos... ...a saltear los ajos... ...ahora sí le ponemos cuidado ahora porque está... ...bájale un poquito el fuego... ...venga, le bajo un poco el fuego... ...vamos a sacar la verdura de aquí... ...apenas un poquito de aceite le acabas de poner a esto... ...sí, en una pizca de nada... ...esta verdura se nos va a quedar como una especie de puré... ...vale... ...vamos a saltear los ajos... ...sí... ...y qué más, algo más... ...no, ahora simplemente vamos a saltear los ajos... ...perfecto... ...a esta cantidad de ajo... ...yo creo que ya es suficiente... ...pues muy bien, pues lo que vamos salteando los ajos ya... ...nos metemos ya con el gratén... ...sí, es lo que vamos a hacer... ...estamos salteando los ajos... ...y yo voy a empezar con el gratén... ...pues perfecto... ...voy a coger un cacharrito de estos por aquí... ...bien de cacharritos que tenemos aquí... ...sí, me gustan los cacharritos... ...y una cucharita... ...venga, ahí tienes todas las que quieras... ...debajo del horno... ...vamos por aquí a coger una cucharita... ...pues señoras y señores... ...que quieran... ...quieren estar... ...eh, eh, eh, eh... ...acorde con el día... ...y saber qué es lo que cocinamos mañana... ...el gusto es mío... ...no tiene más que meterse... ...en la página web, web, web... ...cancamproducciones.com... ...y ahí tendrán todos los ingredientes... ...que necesitaremos... ...para la receta de mañana... ...y después también en el Facebook... ...el gusto es mío, Canarias... ...háganse amigos si no lo son... ...si son amigos... ...pues mándenos felicitaciones... ...o nos dan... ...caña... ...nos dan caña... ...que también nos interesa... ...sobre todo por la parte de la dirección del programa... ...que últimamente están muy creciditos y tal... ...pero bueno... ...oye, esto ya es la... ...¿se está cogiendo ya? ...esto que se está cogiendo... ...vamos a añadirle lo que es la verdura... ...y ahora le añadimos la verdura... ...mira... ...eh, a mí no me mando a callar... ...saltea, saltea... ...que saltee yo... ...sí... ...mira... ...no, no la saltee... ...sabe cómo es... ...si es que... ...tú quieres creer que es una cosa... ...mira que ha prendido cosas en el gusto el mío... ...pero esas cosas no... ...bueno, esto lo retiramos ya... ...ya lo retiramos ya, venga... ...apagamos el fuego entonces... ...apagamos el fuego... ...ahora procedemos a picar lo que es el cilantro... ...¿vale?... ...picamos el cilantro... ...para que la ten... ...sí... ...mira tú como... ...por más que me pongo no me sale, no me sale... ...le hago como una tortilla... ...es sencillo... ...es un movimiento hacia atrás nada más... ...estamos picando el cilantro... ...oye, ya al... ...al salteado de verduras... ...ya no hay que añadirle nada más... ...sí, hay que añadirle el verdito fresco picado... ...pero eso lo hacemos en el momento... ...para que no se degrade mucho la hoja... ...ah, vale, muy bien... ...faltaría añadirle el berro en el momento en el que picamos... ...sí... ...y mientras seguimos preparando nuestro gratén... ...al gratén le vamos a añadir... ...una pizca de comino... ...vale... ...que es ponerle un par de cucharadas de mayonesa... ...sí... ...un chorrito de nata líquida... ...muy poco, tampoco mucho... ...muy bien... ...y el cilantro... ...y el cilantro recién picadito... ...recién picadito... ...nos venimos por aquí... ...estaba buscando una varilla... ...creo que la tenemos por ahí... ...la tengo aquí... ...me preguntas y yo te la alcanzo... ...perfecto... ...y batimos... ...simplemente así... ...pues perfecto... ...pues mira pues Carmelo... ...entonces... ...para el salteado de verduras solo nos falta... ...incorporir el berro... ...el berro y darle el punto de sal... ...y darle el punto de sal que no se le hemos dado... ...el punto de sal... ...dárselo también... ...después con el berro... ...con el berro... ...pues eso... ...pues después le damos el punto de sal... ...le ponemos el berro... ...vamos haciendo ya preparado para el gratinado... ...vale... ...y... ...y ahora... ...y añadimos eso... ...después añadimos... ...meter el pescado en el gratín... ...en el horno... ...y se acabó... ...pues perfecto... ...pues mira la verdurita... ...vamos a añadirle ya lo que le faltaba... ...¿verdad?... ...sí... ...primero vamos a ponerle un poquito de pimienta... ...al cierne... ...al cierne... ...un poquito... ...que es para que no se nos... ...se nos pase de picante... ...¿no?... ...de picante, sí... ...lo tapamos, lo dejamos un poquito... ...lo tapamos... ...sí... ...y ahora ya... ...vamos a añadirle la almendra a esto... ...y a coger el cierne... ...y meterlo al gratinado... ...venga pues entonces... ...te dejo ya la bandejita de chernes... ...la bandejita para poner el cierne... ...voy a rodar... ...esto de aquí... ...exacto... ...lo cambio... ...y ya vamos a dar el paso... ...a gratinarlo... ...sí... ...al gratén... ...al gratén, eso es... ...ahora nos vamos al gratén... ...al gratén... ...gratén toma para ti... ...el tapito de este... ...acá es el lomito... ...el lomito nada... ...claro se partió por la mitad... ...pero ahí tenemos... ...un trocito de ese lomo... ...un trocito del lomito... ...y el otro trozo... ...oh mira que colorcito más blanco... ...dios mío... ...ahí tenemos eso también... ...el agua la reservamos... ...el agua lo reservo por aquí... ...venga pues... ...lo tapo y me lo llevo aquí... ...para reservarlo... ...y nos ponemos al gratén... ...gratén es sencillo... ...y ahora ponemos el gratén... ...que ya vemos como lo hicimos... ...con esa mayonesa... ...con el poquito de cilantro... ...el poquito de comino... ...el cilantro... ...el poquito de nata... ...perfecto... ...lo ponemos por encima... ...ponemos un poquito por encima... ...napamos... ...eso es que se llama napar... ...napar sí... ...napar es cubrir un alimento de salsa... ...qué fino es... ...qué fino... ...es que ustedes los pasajeros... ...cuando andan de fino... ...es el argot... ...es el argot... ...me imagino que en cualquier... ...todas las profesiones... ...tiren su argot... ...sí es como televisión... ...el raccord... ...no es que se me va de raccord... ...con esto nos vamos al horno... ...con esto nos vamos al horno... ...en lo que yo termino de saltear la verdura... ...y nos pasamos a emplatar... ...pues perfecto... ...Álvaro vente conmigo... ...mira Álvaro como sabe... ...lo ponemos aquí... ...está gratinando a 200 grados... ...y esperamos a que gratine nada... ...cuestión de cosas de un minuto... ...y ya añadimos lo que fue el berro... ...esta especie de puré de verdura... ...y la almendra también la añadimos ya... ...sí... ...la almendra está dentro ya... ...y el berro... ...el berro queda simplemente... ...tocado de calor... ...pero muy vivo... ...pues venga por si quieres vamos poniendo esto... ...lo que esperamos es esos segunditos... ...que nos faltaban por gratinar el lomito de yernes... ...que no sé tú Carmelo... ...pero yo creo que eso ya está ya gratinadito... ...un poquito... ...deja que coja dorado por encima... ...eso vale... ...yo es que estoy apurado... ...yo estoy apurado ya porque... ...yo estoy viviendo... ...truco de esto de la crisis te tiene apuradísimo... ...claro... ...tú sabes lo que es... ...venga ponemos esto así... ...y hacemos ahí el moldito con nuestra verdurita... ...para acá lo pongo en el fuego... ...en el fuego lo pongo en el fuego... ...lo pongo en el fregadero... ...pongo que es un poquito... ...vamos... ...esto es una forma de presentar... ...esto es una forma de presentar... ...es una sugerencia de presentación... ...la ama de casa lo pueden poner así... ...como pueden poner cualquier taza... ...meterlo en una taza... ...mirar la taza al revés... ...¿esta cullara no te va a hacer falta? ...no... ...ahora mismo no... ...no te va a hacer falta verdad la cullara? ...ahora mismo no... ...pues... ...baja eso hombre... ...ah... ...maravilloso... ...es suave, sencillo... ...no tiene ninguna complicación... ...hay mezclas de sabores... ...y ahora vamos a ver que... ...el atén... ...desde aquí lo estoy viendo ya... ...ya está empezando a decirme... ...quiéreme, quiéreme... ...Álvaro, ¿tú quieres querernos también? ...pues ven para acá... ...pues cogemos ya las manopritas... ...para poder sacarlo... ...vamos a coger las manopritas... ...y quieren ver en casa... ...un segundito nada más... ...un segundito... ...un abrillo... ...sí... ...mira, a ver... ...bueno, vamos a hacer la cuenta regresiva... ...venga... ...cinco... ...cuatro... ...tres... ...dos... ...uno... ...esto está ahí... ...dalante... ...Álvaro, vente para acá... ...venga, venga, venga... ...mira cómo está... ...mira cómo... ...venga, apagamos el fuego... ...y emplatamos... ...y emplatamos... ...mira, lo que me comí con la cuchara... ...está fantástico... ...y el... ...y el gratén del cilantro... ...está maravilloso... ...mira tú cómo se quedó... ...como hiciste tú... ...con esa costrita por encima... ...sí... ...me costó muy suave... ...pues ahora si quieres ya termina de decorar un poquito... ...con un perejil que le pongas por ahí... ...es suficiente... ...pues nada, pues ahí lo tienes... ...le ponemos... ...y ya ven, señoras y señores... ...nuestro plato de hoy... ...lomo de chernes sobre... ...verdurita... ...y con gratén de cilantro... ...sí señor... ...una propuesta de nuestro amigo Carmelo Florido... ...oye, maravilloso este plato, ¿eh? ...sencillo... ...sencillo, ¿tengo las ganas de dedicarle el diente? ...no tiene mucha vuelta... ...sabe lo que es sencillo... ...desplazarnos hasta la peseta... ...Carmelo, ven por aquí... ...vame, vamos por ahí... ...paso por este lado... ...y ya ven, señoras y señores... ...esta es nuestra propuesta de hoy... ...y ahí van todos sus ingredientes... ...y ya ven, señoras y señores... ...y ya ven, señoras y señores... ...ingredientes... ...250 o 300 gramos de lomo de chernes fresco... ...un calabacín... ...una papa... ...una batata... ...30 gramos de calabaza... ...dos dientes de ajo... ...un limón... ...aceite de oliva... ...una pimienta fresca... ...un manojo de berros... ...30 gramos de almendras fileteadas... ...un manojo de cilantro... ...250 centilitros de maonesa... ...25 centilitros de nata líquida... ...sal gruesa... ...y comino molido... ...los mitos de chernes sobre verduritas... ...y gratén de cilantro... ...Carmelo, este es un plato que se come solo... ...sí, muy sencillo y muy lleno de sabor... ...recuérdanos dónde podemos ir a probarlo... ...pues al restaurante Casa Abrito... ...en Aruca, Gran Canaria... ...tremendo y sí, exactamente... ...pero ya ven cómo lo hemos simplificado... ...para que ustedes en casa... ...puedan atreverse a hacerlo... ...para que puedan sorprender... ...a los invitados que tengan por ahí... ...yo creo que se quedarán muy sorprendidos... ...más que nada por el sabor que tienen... ...por el sabor que tienen... ...y eso, la fusión de productos... ...como del mar y de la tierra, ¿no? Sí, sí, sí... ...pues Carmelo, simplemente nos queda agradecerte... ...tu presencia aquí en El Gusto es Mío... ...que espero que te lo hayas pasado bien... ...bienísimo... ...y que esperamos volver a verte por aquí... ...cuando quieran... ...pues muchísimas gracias Carmelo... ...señoras, señores, a ustedes los veo... ...mañana aquí en El Gusto es Mío... ...en Televisión Canaria... ...hasta mañana... ...hasta luego... ... ... ... ... ... ... ... ... ...